Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les habla la profesora Victoria Fariña, queridos cuartos años básicos A y B. Y en esta oportunidad vamos a trabajar educación tecnológica. Y nuestro objetivo general va a ser resolver dudas de la guía número 9. Vamos a ver entonces ahora. Los invito a ver el objetivo específico de esta guía. Aquí estamos, dice identificar máquinas simples como es la rueda y el plano inclinado. Si hacemos un recordatorio de la guía anterior, nosotros comenzamos ya a trabajar lo que eran las máquinas. Y vimos la diferencia de cómo hay máquinas manuales, eléctricas y térmicas. ¿Sí? Entonces vamos a seguir en la senda de lo que es las máquinas. ¿Sí? Vamos a hacer un poco, ahora vamos a ver solamente dos tipos de máquinas. ¿Ya? Son máquinas simples, ¿ya? Que es la rueda y el plano inclinado. ¿Sí? Ya después con el tiempo vamos a ir viendo las otras. Nos faltan máquinas compuestas. La verdad que falta harto, pero es bien detenido porque en realidad están a nuestro alrededor. Las usamos mucho, pero a veces con el día de hoy no reparamos en ellas ya la importancia que tienen. Ya se ven demasiado simples, pero la verdad toda la ayuda que nos dan y el beneficio, ¿sí? Como elemento tecnológico es bastante. Entonces, veamos. Miren, aquí te puse un ejemplo bastante sencillo, ¿ya? Porque está ahí, acuérdense que son más breves. Es, por un lado tenemos la rueda y por el otro el plano inclinado. El plano inclinado es una máquina de ita. Vamos a hacer bien la definición, pero solamente aquí es un repaso pequeñito. Es una máquina simple formada por una superficie recta, inclinada, que facilita la elevación de cargas pesadas, ¿sí? No es lo mismo tomar algo muy pesado y tratar de subirlo, un ejemplo, a un soporte más alto, que usar un plano inclinado nos permite, como el plano inclinado es prácticamente un triángulo que de a poco vas deslizando y vas subiendo un elemento pesado, el roce, la fuerza es menor. Entonces, te va a costar mucho menos subirla, ¿sí? Se usa mucho, mucho, mucho en la construcción, pero demasiado, ¿cierto? Cuando también tú subes elementos a un camión. Es bastante útil también. Y le llaman rampa, ¿sí? Entonces, aquí dice, permite elevar pesos a una cierta altura sin que deje de tocar el suelo, ¿sí? Aquí hay como tres ejemplos, ¿sí? Aquí hay un ejemplo como en el antiguo egipcio, pensando cómo subían estos bloques de piedra muy pesadísimos, ¿cierto? Y acá también hay una persona que está en silla de ruedas que también, imagínense, fundamental la rampa, rampa, perdón, sin una rampa, esa persona no podría subir. ¿Sí? Así que la verdad que es, está en nuestro diario vivir, una forma, pero muy, muy, muy útil. Y de hecho, en todos los lugares públicos, ahora por ley, tienen la obligación de tener rampa para poder subir ruedas, personas que tienen esas dificultades. Así que, la verdad que es muy importante. Tenemos también la rueda, ya que es bastante sencilla, uno dice, uy, que... Pero si nos ponemos a ver la importancia que tiene, ¿por qué? Porque la rueda la usamos, claro, como un elemento normal, pero casi siempre está adherida a una máquina más compuesta. Si vemos una bicicleta, vamos a ver que la bicicleta tiene dos ruedas, pero en la parte del pedal van adheridos unos engranajes dentados, como salen acá, ¿cierto? Y ahí ya estaríamos hablando que no tiene la bicicleta solamente dos ruedas. Si te pones a pensar, bueno, depende obviamente de la bicicleta, si te pones a observar, más que pensar, observar, vas a ver que hay bicicletas que pueden tener fácilmente, aparte de las ruedas, pueden tener por lo menos dos o tres ruedas más. Y aquí hay tipos de ruedas que se utilizan también en otras máquinas, ¿ya? La rueda dentada, que tiene unos dientecitos, ¿para qué? Para que se vayan engranando con otras ruedas, como la de pala también ahí está al lado, ¿sí? Y van a hacer que haya movimiento. Rueda de transporte, que es la que usamos, la que se ve normal, y la de polea, que también se utiliza ya en un futuro de guía, vamos a ver, también vamos a ver la de polea, que es para poder también deslizar elementos, ¿sí? Entonces la rueda en sí se utiliza para desplazar cargas pesadas, ¿cierto? Pues reduce la fuerza del rozamiento con el suelo, ¿cierto? Y tiene un eje central que hace que este cilindro, esto que gira, no se mueva y pueda girar sobre sí misma y siguiendo su misma dirección. Vamos a ver entonces ahora aquí, ¿ya? Aquí dice, las máquinas, los trabajos. Los trabajadores de todas las profesiones utilizan herramientas o máquinas simples, así los carpinteros usan martillo. Los cirujanos emplean bisturíes y los agricultores utilizan palas. En otras ocasiones los trabajadores utilizan máquinas compuestas, como los tractores que manejan los agricultores, o las computadoras que son de gran utilidad en muchísimas profesiones, por ejemplo, los periodistas. Las máquinas nos hacen la vida más cómoda y agradable. Pueden ser simples o compuestas, ¿sí? Obviamente en esta oportunidad estamos partiendo con las simples. Según el número de piezas que tienen y manuales, eléctricas o térmicas, por la energía que las hacen funcionar también, ¿sí? Acuérdense que eso también lo vimos. ¿Ya? Vamos a ver. Las máquinas simples y sus usos. Las máquinas simples son instrumentos que nos ayudan a realizar trabajos con menos esfuerzo y más rapidez. Ese es el objetivo, hacernos la vida más simple, más sencilla. Para eso están pensados estos elementos tecnológicos, ¿cierto? Las primeras máquinas que eran muy sencillas y se inventaron para ayudar a los hombres y mujeres del pasado, ¿cierto? Las máquinas simples más comunes son la rueda, el plano inclinado, la palanca y la polea. Son estas cuatro, ya que inclusive las vamos a ver después en máquinas compuestas, un poquito más elaboradas. Pero en este caso vamos a ver solamente la rueda y el plano inclinado, ¿sí? Como ya te había dicho, la rueda es un disco circular que gira alrededor de un eje central, ¿sí? A veces las ruedas tienen bordes dentados que encajan uno con otro, como el engranaje que te había mostrado. El conjunto de dos o más ruedas dentadas encajan una con otra. Se llama engranaje. Las ruedas y los engranajes son máquinas simples que sirven para transmitir el movimiento, ¿sí? Aquí tenemos una niña con su perrito andando en moto y vemos que ahí se visualizan las dos ruedas que tienen y tienen su eje central, ¿sí? Y también aquí tenemos este, miren, aquí tenemos engranaje, ¿ya? Yo no sé si han visto esto, yo hace tiempo tenía uno pero ahora no tengo. Que es, una es como un corrector, no sé si lo han visto pero es bien entretenido porque yo tuve este elemento, es como un corrector. Y si tú lo mueves, gira, obviamente, y va saliendo una película como de corrector, como papel. Y lo puedes poner encima, es bien bonito. No sé, ahora ya como que no ha salido mucho. Pero al ir desplazándolo hace que estos engranajes se muevan y obviamente va saliendo esta como película de, es como un plástico en realidad, no es que correcto. Es como un plástico que tapa lo que, es donde te equivocaste. Eso sería parte de la rueda, en este caso habrían dos ruedas ahí. Y tenemos el plano inclinado. Ya te lo había comentado, ¿sí? Aunque puede parecer mentira las rampas que se utiliza para subir la carga o los camiones o para bajar el carrito de las compras. Es una máquina simple, ¿sí? Que se llama plano inclinado. Se usa para subir o bajar objetos deslizados sobre el suelo, ¿cierto? Cuando menos sea la pendiente, o sea, tienes que ir de a poquito subiendo, ¿cierto? Más fácil es subir el objeto. Y tú así ejerces menos fuerza. ¿Cierto? Vas regulando tu fuerza. Pero más distancia hay que recorrer para conseguirlo. Eso sí. Aquí están los dos personajes ahí enseñando. Ya este niño tiene una rampa muy elevada, ¿sí? Con una pendiente bien alta. Entonces está ejerciendo, está usando una fuerza mucho más. Miren, está cansado, está como muy agotado. ¿Sí? A mayor altura hay mayor fuerza por realizar. En cambio, o sea, no se cumple el objetivo en realidad de la ayuda que está desarrollando. En cambio aquí, una pendiente más baja, pero la niña va feliz subiendo sin mayor problema. Teniendo la misma cantidad de carga los dos. Entonces, ¿qué es solamente lo que yo te voy a pedir? Que represente dibujando, obviamente, pintando, ¿ya? Alguna rueda, ¿sí? Algún elemento que tenga una rueda en tu casa y un elemento a lo mejor que encuentres. Si no lo encuentras, tendrías que a lo mejor representar algo parecido a lo que tengo del plano inclinado. ¿Sí? Vas a ver que hay muchos elementos en casa que tienen ruedas y no te has dado cuenta. Te voy a poner un puro ejemplo, pero no me lo copies, ¿ya? La idea es que, obviamente, busquete puro elemento, ¿ya? Pero el otro día encontré, no me había percatado de eso, me van a creer, que una rueda bien, que se utiliza a veces, no están en todas las casas, pero alguna, por ejemplo, yo encontré una que tenía y no me había dado cuenta. Es un... Tiene una manilla y tiene un disco, una rueda en la orilla, pero es para cortar pizza, pizza, ¿ya? Es una rueda y tú la pasas y cortas pizza. Obviamente no es tan filosa, ¿ya? Pero es como un metal ahí que uno... Es para cortar pizza, por ejemplo. Esa es una rueda. Una rueda, ¿ya? Así que busca en tu casa que puedes encontrar y lo dibujas y lo pintas, ¿sí? Miren, bastante sencillo. Son un ejercicio de cada uno y ya estamos. Si no encuentras algún plano inclinado en tu casa, algo que te ayude, digamos, porque eso obviamente casi siempre más comúnmente es las máquinas, en los camiones o en las construcciones, bueno, dibuja eso, no hay problema, ¿sí? Te mando un abrazo y espero que te encuentres súper bien y ojalá que te sirva bastante porque esto vamos a ver que está en nuestras casas y no nos habíamos dado cuenta, ¿sí? Así que un abrazo y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.